Sebastián Ruggi responde a las polémicas declaraciones de Ivonne Montero, luego de que Ivonne Montero asegurara que Sebastián Ruggi se quiso aprovechar de su fama, hace años cuando salieron juntos, ahora el actor afirma que jamás anduvo con ella y mucho menos se portó como ella lo asegura, y es que la actriz comentó al programa Suelta la Sopa que, cuando su carrera estaba despegando, él solo buscaba llamar la atención de la prensa, fíjate que fue justo el momento cuando yo estaba despegando mi carrera y me di cuenta de su onda que traía, y la verdad es que mira, en ese momento me di cuenta, le di las gracias, con permiso, adiós, nada tengo que hacer ahí, empezamos a salir y, cuando íbamos a un evento, él se portaba así de lo más caballeroso, y de repente si la prensa no nos hacía caso, entonces ya no me volteaba a ver y se volteaba la cara, entonces a ver, relájate un poquito y ubícate, expresó Ivonne, ante estas polémicas declaraciones, la prensa cuestionó al actor argentino sobre qué pensaba al respecto, yo, la verdad, le deseo lo mejor a Ivonne, no tengo mucho que opinar, la verdad, me da un poquito de pena que tenga que recurrir a ese tipo de cosas en un momento donde tenía que promocionar su telenovela, no tengo más que decir que le deseo lo mejor, que es una persona exitosa, que se base mejor en el trabajo, afirmó Sebastián ante los micrófonos de Suelta la Sopa, y al decirle que Ivonne había comentado que seguramente él no iba a reconocer que había andado con ella, el actor respondió de la siguiente manera, le tengo que dar la razón, sí, no me acuerdo, no es cierto, qué quieres que te diga, además es de caballeros, qué quieres que te diga, se me hace, la verdad, no creo que sea de buen gusto dar una opinión al respecto, ustedes saben cómo soy, me imagino que si en ese momento yo quisiera agarrarme de la fama, pues sería más famoso en ese momento, no sé, no, salí con ella, y habría fotos en ese caso, si era tan famosa, no sé, no quiero hablar de algo que no puedo hablar, respondió el novio de la actriz Angelique Boyer, por Celeb.mx, 11 de diciembre de 2017.